Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien niños esta semana, este día. Espero que hayan amanecido con muchísimas ganas de trabajar esta mañana. Y bueno, quiero decirles que este día vamos a iniciar ya de lleno un poquito más sobre los derechos humanos. ¿Te acuerdas que iniciamos ese tema la semana pasada? Bueno, pues hoy vamos a hablar ya de los derechos humanos. Quizás te estás preguntando cuáles son. Yo te dije la semana pasada, hay un demasiadísimos en esta vida, pero para efectos de enseñanza, chicos, pues tuvimos que recortar todo esto y hacerlos un poquito menos, ¿sale? Hoy vamos a iniciar con uno y quiero que te ubiques conmigo en la página 72. Te vas a encontrar unas páginas llenas de cuadros como estas. No te preocupes, no te estreses, no te pongas mal porque vamos a ir muy lento, ¿sale? Yo quiero que tú aprendas y reconozcas cuáles son nuestros valores, nuestros derechos, perdón, y que no solamente los conozcas, sino que también los puedas reconocer en el otro, en el otro amigo, en papá, en mamá, en los tíos, en los vecinos, en la gente que te rodea, ¿ok? Uno de los valores más importantes o derechos, perdón, más importantes es precisamente el que menciona tu libro como derecho número uno. El derecho número uno, chicos, es derecho a amarte a ti mismo. Quiero decirte que voy a darme el tiempo para explicarte este derecho número uno y te voy a dejar un video para que quede un poquito más claro el conocimiento, ¿sale? Este derecho número uno creo que es el número uno porque habla acerca del amor, no del amor hacia los demás, habla acerca del amor hacia nosotros mismos. Quizás este sea un tema desconocido para ti, quizás tú no sabías que tú tienes que brindarte amor a ti mismo, pero bueno, hoy quiero decirte que el ser humano, antes de darle amor a otra persona, el ser humano necesita primeramente amarse a sí mismo. Por ahí hay un dicho que dice que las personas no pueden amar si primero no se aman a sí mismos. Entonces, tal vez tenga mucha razón este dicho porque es una gran verdad, ¿sí? Es una gran verdad porque si yo no me amo, ¿cómo voy a ser capaz de proyectar ese amor hacia el otro? Bueno, quiero decirte, quiero que sepas que en este recuadro del derecho de amarte a ti mismo tenemos cuatro aspectos con respecto a este derecho de amor a ti mismo. Por ejemplo, tenemos la descripción, es decir, en qué consiste este derecho. Número dos, tenemos las obligaciones que se generan a partir de este derecho. Número tres, las responsabilidades y finalmente las consideraciones que debo de tomar en cuenta cuando quiero hacer efectivo este derecho. En primer lugar, tenemos la descripción. Vamos a ver qué significa amarme a mí mismo como derecho. Página 72, parte superior de tu página, dice así. Ser un o una apasionado o apasionada de tu bienestar, es decir, cuidar al máximo tu salud, trabajar tu felicidad y buscar el pleno rendimiento de tus cualidades y talentos. Eso es amarse a sí mismo, chicos. Ser apasionados, apasionadas de nosotros mismos, de mi bienestar, del sentirme bien, de mi calidad humana, de mi éxito. Aparte de eso, también significa cuidar al máximo mi salud, ¿ok? Cuidar al máximo mi salud, trabajar en mi felicidad para que haya más, 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 más felicidad y también buscar siempre, siempre, perdón, la plenitud en cuanto a mi rendimiento y buscar siempre lo mejor respecto a mis cualidades y talentos, porque los hay, chicos, ¿ok? Te dije la semana pasada que cuando una persona exige un derecho, también está destapando así como que la piedrita de obligaciones. Y este derecho número uno tiene las siguientes obligaciones. En primer lugar, necesitamos respetar este derecho en los demás y evitar, chicos, evitar acciones de mi parte hacia la otra persona que se opongan a su bienestar. Es decir, imagínate que yo tengo una prima y que yo digo que la amo mucho o que la quiero mucho, pero a veces la estoy criticando. Crítico su vestimenta, crítico sus zapatos, crítico su manera de ser y creo que aquí estoy fallando en mi obligación, porque yo estoy llevando a cabo acciones que se oponen a ese bienestar para ella. Y peor, si ella se da cuenta que estoy hablando mal, ¿ok? O que la estoy criticando, chicos. Entonces, este tipo de acciones no favorecen este derecho número uno. Número tres, nuestras obligaciones, perdón, nuestras responsabilidades. Una de nuestras responsabilidades es que cuando yo hago efectivo el derecho número uno, mi primera responsabilidad es buscar felicidad. Número dos, necesito buscar felicidad con una visión de corto plazo, ¿ok? Ahorita te voy a explicar bien esto. Y también necesito que esta felicidad sea a plena y que garantice mi bienestar a futuro. Y finalmente necesito encontrar un equilibrio, ¿ok? Dice que mi responsabilidad es siempre buscar la felicidad a corto plazo. Es decir, hacer pequeñas acciones que me hagan feliz, no sé, hoy, mañana y pasado. Es un ejemplo, ¿eh? Pero que también estas pequeñas acciones me garanticen que hasta el sábado yo voy a seguir permaneciendo en un estado agradable, en un estado de felicidad y de bienestar. ¿Ok, chicos? Bueno, y finalmente, ¿qué consideraciones debo de tener? Bueno, la principal de estas consideraciones es que la felicidad nunca debe basarse en la tristeza del otro. Esa está súper fácil. Debo de considerar que el amor a mí mismo no se fundamente en la tristeza del otro. Es decir, yo voy a ser feliz y voy a hacer sufrir a aquella persona porque me cae mal, ¿ok? Quiere decir entonces que ese derecho no se está haciendo real, no se está haciendo efectivo porque le estoy generando tristeza a la otra persona. Y es lo primero, primero que tú debes de buscar y debes de ver. No puedes ser feliz, no puedes amarte a ti mismo si estás generando dolor a la otra persona. Un dolor malintencionado, ¿ok? Como dicen por ahí, con alevosía y con ventaja. Estoy hablando de eso, ¿ok, chicos? Así que, mis niños, pues es importante que analicemos esto, que puedas entender cuán necesario es que nos amemos, porque esa es la clave de nuestro éxito, el amor a nosotros mismos siempre. No te olvides de tus obligaciones, no te olvides de tus responsabilidades y lo que debes de considerar cuando decides hacer efectivo el derecho de amor a ti mismo. Cuídense mucho, chicos. Y hoy no tenemos tarea, así de fácil. Hoy no tenemos tarea. Solo te voy a agradecer que repases muy bien este cuadrito de la página 72. Entonces, obsérvalo con tus propios ojos, obsérvalo, analízalo y si tú tienes algunos ejemplos, aplícalos en tu mente, analízalos en tu mente y la tarea la vamos a ver la próxima semana, ¿sale? Cuídense mucho y nos vemos bien, bien pronto. Bye. Bye.